Como saben, la Feria de Ciencias es una oportunidad para adoptar la verdadera experiencia de la experimentación. Compañeros de ciencia de nuevo. ¿Quieres una A? Yo estoy bien con una C. Y vamos a obtener una B. ¿Qué es esto que haremos ahora? Estamos chocando los puños. Ah. Como el equipo de fútbol se llevó parte de nuestro presupuesto para honorarios legales, este año trabajaremos en grupos de tres. Devin es niga. ¡Chicos, por aquí! No creo que podamos trabajar con Jessie. Sí, sería imposible pasar tanto tiempo con ella y no contarle lo que vimos. ¿Qué vimos a mamá Liz besando a una mujer? Lo pongo en nuestra papelera. Todo es digital ahora. Espera. Estás conmigo, cariño. Necesitamos un tercero de quien burlarnos. Muy bien. ¿En quién pensabas? ¿O en el ladrón de la clase? No, su risa de geisha me da escalofríos. Estaba pensando en... ¡Hombre frito! ¡Andrew! ¡Nick! ¿Por aquí, chicos? Ah, no lo sé. Es perfecto. Es ridículo. Y hasta algo lindo, ¿cierto? ¡Ew, no! ¡Oh, vamos! ¡Es un sexy Neandertal! ¡Jay! ¡Ven aquí! Estás en nuestro equipo. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Elegido! ¡Ey, Nick! ¡Andrew! ¡Me uno al equipo de Matthew! ¡Los vamos a aplastar, maricas! ¡A eso me refería! ¡Oh, mierda! ¡Jessie y Jay fueron elegidos! ¡Wow! ¡Ya lo sé! ¡Missie es inteligente! ¡Ey, Missie! ¿Quieres ser nuestra compañera? ¡Wow! ¿De veras? ¡Oh, sí me gusta! ¡No puedo trabajar con Missie! ¡Vamos! ¡Trabaja un poco! ¡Besitos, besitos! ¡Sube a su bote! ¡Muévete, muévete! No, 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 no. Ella me pone muy nervioso. Me mareo mucho y no sé si voy a vomitar o acabar en mis pantalones. Ambos son un dulce alivio. Hola, Andrew. Hola, Missie. Yo... Bienvenida al equipo. Gracias. ¿Sabes? No puedo esperar... Eso fue un poco de momento y creo que pasó porque estoy realmente excitada de unirme a ustedes en esta odisea de investigación y exploración. ¡Alejate, Devin! ¡Alejate, Devin! ¡Talión, 2023! ¡Alejate, Devin!